No te rindas Recuerda que si miro es el tema favorito O quieres que hagamos un tutorial Déjalo aquí abajo en los comentarios No te rindas Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes, el encargado de ayudarte Mostrándote cómo tocar tus temas favoritos Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Y ahora con el ukelele Vamos a hacer este tema de rey junto a Neopistea y Duki ¿Se ve? Pininfarina Y para hacer este tema Vamos a necesitar cuatro acordes Tenemos un sol bemol menor Se ve ahí Sol bemol menor Colocamos aquí Sol bemol menor También vamos a utilizar este Mi ¿Se ve ahí? La cejilla aquí la pongo en el cuarto traste Luego dejando la postura igual Bajamos dos trastes Uno y dos Y tenemos un Re Ahí El Re La cejilla la hacemos aquí en el segundo traste Y ahora, conservando la misma postura Bajamos un traste Ahí Y tenemos un Re bemol Ahí En el primer traste La cejilla Re bemol Y la parte rítmica Como siempre Vamos a ir improvisándola con la canción Pero como referencia Podemos hacerla así Tres Cuatro Ahí Abajo golpe Arriba abajo golpe Abajo golpe Arriba abajo golpe Hay que estar atento De lo que es la acentuación Tres Cuatro Tum Cha Tum Cha Trum Cha Tum Cha Trum Cha Tum Cha Trum Hay que practicar bastante Hasta que va saliendo el ritmo Ahí Se ve bien La rítmica Trum Cha Trum Cha Trum 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 Siguiendo el ritmo Trum Cha Trum Cha Trum Trum Cha Trum 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 Cha Trum Cha Cha Trum 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 Y ahora practiquemos un poquito la rítmica Junto con los acordes Pero lento Trum Trum Un Pero lento como los acordes Trum Yet Fortu Does ください Again � Sol bemol menor Pasamos a mi Ahora re Y re bemol Sol bemol menor Mi Pasamos a re Y re bemol Vuelvo a empezar Sol bemol menor Mi Re Y re bemol Sol bemol menor Mi Re Y re bemol Y ahora para practicar el tema vamos a tocarlo lento pero con la música No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te rindas! ¡Bravo! ¡No te rindas! ¡Vamos! ¡Sigue!